Música 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. It's a new generation. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. materiales, personal y todo lo que ellos nos piden. Pero concretamente la carrera organizada es por ellos, por el club. Bueno, ¿qué conclusión se saca de todo este año de 2012 respecto a las actividades deportivas que hemos visto que han sido infinitas? Pues sí, la verdad es que sí, un año deportivo totalmente. Empezamos en enero y acabamos en diciembre con actividades, aparte de lo que son los fines de semana de todo el año de las escuelas y de las actividades que organizamos, un año que hemos tenido la pelota de los K, este verano, es que no sé, miles de cosas. Miles de cosas que a partir de enero del año que viene nos pondremos en marcha otra vez para que cada año vayamos aumentando en el número de actividades y que todos los pedraleños y las pedraleñas tengan para elegir el deporte que quieran. Y bueno, ¿cuáles actividades son las previstas ya de cara a enero, ya de 2013? Pues es que con la que llevamos desde octubre, noviembre trabajando ya es conjuntamente con el club ciclista, la contrarreloj que va a tener lugar el 20 de enero, domingo 20 de enero, comenzará a las 10 de la mañana y bueno, ahora mismo estamos con todo el papeleo de federación, de la delegación de gobierno poniéndonos en marcha con eso y ya a partir de ahí empezaremos con las actividades de febrero, desde Andalucía, después la carrera Pedrera Gilena, comenzaremos con las actividades del verano y así hasta la San Silvestre de 2013. Bueno, pues actividades en las que nosotros también estaremos para contárselos y muchísimas gracias Mari Carmen por esta entrevista. A ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!